Tenemos una disminución importante de las consultas respiratorias en el hospital. Aproximadamente son un 80% de la disminución de las consultas respiratorias. La verdad que todo esto es, suponemos que es debido a la cuarentena y a la falta de la escolaridad de los chicos, o sea, no ir físicamente a las escuelas, y eso hace que la posibilidad de contagio sea mucho menor y la posibilidad de la transmisión viral también es mucho más baja. Nosotros somos una unidad sentinela de cuadro respiratorio, o sea que a los pacientes respiratorios tomamos hisopado para cuadro viral y hasta el momento hemos tenido uno o dos casos que son un parainfluenza, algún adenovirus, y sobre todo rinovirus, que son las rinitis comunes. ¿El hospital está preparado? ¿Se prepararía con un sector COVID? El hospital, es más, incluso antes del 20 de marzo, hizo un comité de emergencia por el tema COVID. Y nosotros desde esa época ya tenemos un sector COVID. Uno de los CIM del hospital está preparado para COVID. Y aparte, bueno, tenemos preparado lo que es terapia, la guardia y neonatología están preparados para recibir los pacientes COVID.